El grupo de hoy en el que se va a dar los amigos de dar la bienvenida a este esperanzo nos pregunto un motivo especial, como ya sabéis que están en fiestas entonces venimos a participar con ustedes en las fiestas pero a la vez venimos a hacer un homenaje a nuestro grupo de Ocagua entonces voy a pedir a todo el grupo de hoy en el que se va a tener aquí conmigo